Estas cuerdas le dan buenas doradas Con la ilusión que me atrapa en la tierra Pido a Dios que la cante a su manera Concibe el fuego y el amor a nuestra tierra La palabra es que más un de los puyanos Tiene el rizo que es muy propio de su estrella Expresión tan que no hay un perrugio Que ha ganado muy rondo en este mundo Si usted pierda compadre lo que siento Como lejos de mi pago yo me encuentro A llorando como el beso de mi amada Los alborgen y el canta de la patata A llorando como el beso de mi amada Los alborgen y el canta de la patata Que la cante el compadre o comadre Y dedique en el cocoyo en su homenaje Alguien que da realmente lo que siente Un buen cuyano cuando canta una tonada Es el día bien cuyano el sol audiente Que a mi corazón cuando canta una tonada Que a mi corazón cuando canta una tonada Primavera de amigos que florecen Y el sol ayer como el sol audiente Y el sol ayer como el día que amanece Si usted viera compadre lo que siento Como lejos de mi pago yo me encuentro A llorando como el beso de mi amada Los alborgen y el canta de la patata A llorando como el beso de mi amada Los alborgen y el canta de la patata Como el verde este alborgen y el canta de la patata De refugio con su brota a los fascinos En el pecho de un cuyano buscan parro La tonada se dedica a un amigo Y el cocoyo cuando abraza al cariñoso Va contando en sus versos lo que siente Si el canto con el alma en la garganta A los presentes nacen si a quien descanta Si usted viera compadre lo que siento Como lejos de mi pago yo me encuentro A llorando como el beso de mi amada Los alborgen y el canta de la patata A llorando como el beso de mi amada Los alborgen y el canta de la patata La tonada Lito López, que linda tonada Los felicitamos compadre Si usted viera compadre La tonada de Lito López Ahí estaba Nascencia Y ahí estaba pagando Y con bollo Y la tonada Lito Lito, muchas gracias compadre Seferino, que bien que lo cantó compadre Gracias un Lito, gracias Que lindo Dándole las gracias a Lito Por esa hermosa tonada que nos dio Y bueno Espero que a todo el público le haya gustado Es muy cierto Un aplauso grande para Seferino Tampoco Lito